La Correntina se muestra muy feliz junto a su novio, y así lo demostró con un posteo que dio que hablar. Constanza Romero y Alexis Conejo Quiroga fueron quienes en la casa más famosa del país se pusieron en pareja y luego le siguió la Santa Fecina, Juliana con el oriundo de la provincia de Córdoba, Maxi Giudice. Ambas parejas siguen juntas fuera de la casa y están muy enamoradas. De hecho la pareja de Coti con Conejo es la más más apasionada, y así lo dejan ver en las redes sociales de cada uno, con comentarios en apoyo y fotos en sus historias de Instagram. En las últimas horas fue la Correntina quien subió una imagen a su perfil y sorprendió a todos sus seguidores. En la imagen se puede observar a ella junto a la famosa bananita que llevó a la casa para poder dormir tranquila ya que era su peluche de la suerte y no la abandona en ningún momento. La fotografía fue acompañada por un breve texto donde la ex hermanita afirmó, buen día, junto al emoji de la carita con corazones. En la historia se puede observar a Alexis quien está de espaldas y aparentemente completamente dormido. No hay dudas de que se aman completamente, y que la relación va por buen camino y no fue solo una aventura por estar en el reality que causó sensación en Telefe, y llegará al final el próximo 27 de marzo a las 22,30 horas Constanza Romero desde que salió eliminada por el público de Gran Hermano pasó por diferentes etapas. Como primer punto fue al dentista para realizarse las carillas, y un blanqueamiento dental que sin dudas embelleció su sonrisa. Pero en los últimos días decidió pasar por la peluquería, y cambiar su color rubio a un colorado intenso. Allí fue donde sus seguidores la halagaron pero también quien lo hizo fue Conejo quien confesó, sos más hermosa que nunca, confesó el ex hermanito quien está completamente enamorado de la correntina. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.